En el kilómetro 20 camino a Balmaceda en el sector La Chilenita, pasando el puente a 800 metros al interior, se recuerda el día de San Francisco de Asís, patrono de las mascotas, oportunidad donde la propietaria del cementerio Mascotas Lulú, Marcela Palma y el diácono Víctor Jiménez reciben a quienes vienen a visitar sus mascotas y también a recibir la bendición. Se debe destacar en el trabajo de Marcela, sobre todo, no solamente por ser San Francisco, sino que por la entrega y la generosidad de ceder parte de un terreno donde ella ha instaurado un cementerio que nos acoge a todos, que nos discrimina y sobre todo que une y que entrega amor. Este amor también proviene de San Francisco, ¿no? Ese San Francisco lo que más nos recalca es el amor al hermano, la hermana naturaleza, el hermano perro, el hermano gato, el hermano pájaro. Todos somos parte de la creación y Dios nos entregó solamente eso, amor. Nosotros, por lo tanto, lo único que podemos replicar es amarnos unos a otros. ¿Y cómo vemos que ha crecido también el Parque Lulú por la cantidad de gente que vemos en el día de hoy? Hoy día llegó más gente que el año pasado porque nos contaba la señora Marcela que son 52 mascotas nuevas que llegaron este año. Entonces nos deja de ser un gran número de mascotas que ya están siendo incorporadas en este cementerio Lulú. En 14 años que llevamos nuestro cementerio ha crecido tanto como nosotros hemos envejecido. Y, por supuesto, ha crecido enormemente los árboles. Tenemos muchas familias, muchas familias hermosas, como lo pudieron ver, acompañando. Y, en realidad, el cementerio lo que quiere entregar es vida más allá de la muerte. Esa es mi misión en esta tierra. Que no quede en el momento que se entregó a la tierra a su mascota porque ellos se llevarán el alma, como digo yo, pero yo me quedo con su cuerpito. Eso. ¿Qué importancia hoy día tiene este lugar de mascota? Porque vienen las familias, uno observa y están llenos de emoción por sus mascotas que son parte de la familia. Hoy día están totalmente incorporados. Así es. Creo que todos quienes hemos vivido esto de perder a nuestros hijos que pasan a ser parte de nuestra familia, sentimos exactamente lo mismo. Y, a pesar de tener tantos años en esto, no paro de sentir esa emoción como ellos porque viene todo lo que hemos vivido juntos en el momento que me lo entregan. Y el único consuelo es encontrar este paraíso. Entonces, aquí, cada año se hace esta bendición, como también se recuerda a San Francisco de Asís, patrono de nuestro cementerio, en una forma de limpiar esa pena, ese dolor, y comenzar un nuevo año con energías. Diferentes mascotas descansan en el cementerio Lulú, que visitan durante el año y en especial para el Día de San Francisco de Asís. Muy emotivo porque por fin las mascotas tienen un lugar porque ellos son la mejor compañía que puede tener uno. ¿Qué significaba usted? Un lugar donde estar y poder visitarlos. Yo vengo por primera vez acá a visitar a mi perrito Muffin, mi primer perro, mi perro más grande. Falleció el año pasado como en época de diciembre y ahora es la primera vez que venimos acá con mi familia y lo venimos a ver y a ver la ceremonia también. ¿Te gustó la ceremonia? Sí, me gustó mucho, muy emocionante, muy linda y nada, muy lindas las palabras también. Me gustó mucho. Vengo a acompañar a todas las mascotas y a los dueños de sus mascotas acá. En el cementerio, ya que hoy día estamos celebrando, como saben, el Día de San Francisco. Y además de bendecir a todas las mascotas que dejaron este mundo este año, el año pasado, y en eso está el mío también. Mi gatito Semilla. Y además también dijeron que podíamos traer las mascotas para bendecirlas, pero yo tengo ocho, entonces no podía, así que traje todos sus collares y voy a llegar a ponérselos ahora y van a estar bendecidos para que sigan al lado de nosotros lo más que puedan. Y el cementerio Mascota, a todos los que ingresamos este año, nos dio un regalito que es un llavero con la foto de nuestra mascota y atrás sale el logo de ellos y todo. Lo encuentro súper bonito, súper emocionante, tranquilo. Habían hartos perritos. Es muy recomendable para los amantes de las mascotas que se queden tranquilos y van a traer a sus mascotitas acá a descansar porque es un lugar hermoso. Yo les digo que parece como un bosque de hadas porque en la noche se llena de muchos colores con las lucecitas LED que les ponemos a todas sus casitas, podríamos decirles, para no decirles otra cosa. Cada domingo cercano al Día de San Francisco se realiza esta ceremonia que reúne a las familias junto a sus mascotas.